Se dice, se cuenta que, Xtabai es una mujer hermosa que suele agradar al viajero por las noches y aventura en los caminos del Mayab. Sentada al pie de la más frondosa ceiba del bosque, los atrae con cánticos, frases dulces de amor, los seduce, embruja y cruelmente los destruye. Es una mujer yucateca fantástica con cabello largo, oscuro y vestido blanco, similar a una sirena. La Xtabai se desliza flotando entre las espinas puntiagudas de un grandioso árbol de ceiba. Allí se cepilla el pelo y espera a los hombres borrachos y perdidos que se encuentran dando tumbos por la noche. Bajo ese estado alterado en los hombres, ella los seduce y conduce a métodos curiosos de tortura que a veces terminan en la muerte, arrojándolos al agua al inframundo. Aún hoy los hombres en todo Yucatán reportan encuentros con la misteriosa Xtabai. Ella suele salir de casa cuando los hombres sufren de delirio y visión borrosa. El origen de la Xtabai proviene de la leyenda maya de dos atractivas hermanas con diferentes personalidades que vivían en un remoto pueblo de Yucatán. Xtabai era emocional, cariñosa y sexualmente liberal. Tenía muchos amantes y era conocida por su humildad. Ella compartió todas sus pertenencias con animales callejeros y personas sin hogar, a pesar de que se le consideraba pecadora. Xtabai era una mujer de rígida pureza, considerada casta y correcta de acuerdo a los estándares sociales. Ella era igualmente hermosa, pero tenía una opinión condescendiente sobre su hermana. Para sorpresa de Xtabai, cuando Xtabai murió, un perfume dulce y delicioso llenó el aire de todo el pueblo. Un pequeño grupo se reunió para enterrar su cuerpo y su tumba se llenó de flores aromáticas, incluyendo a Xtabentún, que es la flor de licor tradicional que todavía se consume en la actualidad. Utuxt-Kolel se sorprendió por la belleza que la muerte de su hermana inspiró. Altivamente pensó que su propia muerte sería más celebrada. Cuando ella murió, todo el pueblo fue a su funeral, pero había un hedor malvado en el aire y de su tumba creció una planta cetácea punteaguda llamada Xtabam. Infeliz por esto, Utuxt-Kolel pactó una venganza con la muerte y ahora regresa a la tierra de los vivos como Xtabai, dedicada a seducir y a castigar hombres rebeldes. El maestro de una escuela secundaria local, Edgar Pérez Aguilar, explicó que la leyenda fue modificada por los sacerdotes de la colonización para crear orden y disciplina. Usando los símbolos mayas originales, los sacerdotes manipularon la leyenda para promover la colonización. Por ejemplo, en la leyenda, el árbol de ceiba sagrado se asocia con la oscuridad como un símbolo misterioso del mal. Al transformar el significado del árbol de bueno a malo, los colonizadores podían promover al cristianismo como salvación. Como resultado de leyenda, es considerada mestiza, una combinación de cultura indígena y española. Visita el monumento, mis cuervitos. Una enorme estatua de la bella Xtabai, envuelta alrededor de un árbol de ceiba, se puede encontrar en la glorieta de Chichí Suárez. En el interior encontrarás inscripciones alusivas a esta leyenda centenaria. Esto fue El Punto del Cuervo. El Punto del Cuervo.